Vamos a ver cuánto peso al comienzo del viaje y voy a ver cuánto voy a pesar al final El día de hoy tengo esta pinta, estoy disfrazado de Alan de la película Hangover ¿Qué pasó ayer? Porque voy a celebrar hoy mi primer crucero Aparte vamos a hacer un experimento a ver cuánto un ser humano puede engordar durante 7 días con las comidas pagas y los tragos incluidos Así que quédate y vacílate el video Hola espero que estés bien, mi nombre es Gustavo y esto es Mango Song Kitchen Y este experimento lo haremos a bordo del nuevo crucero de la compañía Carrival, el Carnival Celebration Aquí estoy yo con algunos kilitos de más, mi primer día antes de abordar el crucero y tengo unos 191 libras que son unos 87 kilos Este fue el primer día y esa gente nos recibió con una rumba armada en el área de la piscina Que esto es lo que caracteriza los cruceros de Carrival, su ambiente fiestero Este es el buffet, no tiene comida todavía porque es el primer día, estaba temprano Pero ya después de las 12 sirvieron los platos fuertes, ahí podías pararte y repetir las veces que te dé la gana En la mañana también en ese mismo lugar sirven los desayunos variados, de verdad que hay muchas cosas para escoger Pero si quieres caminar por allí un poco, en el barco te vas a encontrar algunos restaurantes de especialidad Ahí si vas a ser atendido por un mesero, vas a tener una carta y vas a poder pedir los platillos que a ti más te gusten Si no te gusta caminar mucho, no te preocupes porque puedes llamar y te llevan la comida a tu cabina así como hicimos con esta pizza Vale la pena decir que los restaurantes de especialidad no están incluidos en el paquete que pagaste para montarte al banco Así que tienes que cancelar un extra, pero te digo que no te vas a arrepentir porque hay diferentes opciones que te va a provocar probarlas todas Bueno, pero esto nada más es bajo techo porque en el área de la piscina también podemos encontrar diferentes opciones Como comida de mar, hay unos dumplings aquí riquísimos, también tenemos hamburguesas, perro caliente Este es un restaurante de comida mexicana que vean nada más la vista, es lo mejor de estar aquí y disfrutar de todo eso En este crucero estuvimos visitando dos países, México y Honduras Así que si no te cansaste de comer en el crucero y ya probaste todo, puedes salir del barco, rentar una moto, un carrito Lo que tú quieras ir a explorar las ciudades y probar de su comida Aquí encontré un pescadito de estos que estaba de muerte lenta Tenía rato que nomás comía algo así tan delicioso como este pargo rosado Y por supuesto acompañado con una rica cerveza Y así se pasan los días en un crucero, bebiendo, comiendo y conociendo lugares Ya en la nochecita en el barco se prende la rumba hasta el amanecer Esto es una completa locura Pero a la final vamos a terminar con este experimento y averiguemos cuánto fue que engordé Bueno, vean cómo estoy después de seis días en el crucero Miren esto Ya está arriba que saqué y todo Qué locura Vamos a ver la verdad cuánto peso Qué 197 Cuidado con el crucero Ahí que se va a ver la verdad Aparte la masa». Pecadillo ¿Qué pasa? Poincón Lo que pasa Ya está ahí Ya está ahí No Todas la masa Desde el crucero Vamos a ver la época